bueno y aquí los muchachos se detuvieron un rato a tomar un poco de agua porque si tiene que andar bien hidratados para caminar bastante porque si no peligroso y se puede enfermar uno pues andar aguantando uy no me vaya a caer la piedra que está ahí le da miedo bueno yo pensaba que se va a venir para acá y yo no sé qué les he hecho yo no sé yo no sé a mí no me ha contado para qué no lo ha contado y que que este van quedate allá atrás qué pasó que que le pasa nada es que lo que pasa es que él me dijo que ni siquiera que le ande diciendo que le como nada un rato ah entonces no le pasa nada que él me dijo que ni ni me va a andar diciendo me dijo que le ande a él te dijo así aaaah qué feo no me acuerdo porque yo no le di no ustedes no no con un animal que vi allá la gente quiere decirme que la gente quiere decirme que feo pero no usted no usted es bonito no se preocupe ay gracias vámonos hay que ir caminando pues entonces vos te lo buscaste Esteban pues entonces este que no lo han derrogando porque él sabe que tiene la culpa ah es si se han fijado como que han amarrado ese palo con un bejuco porque vaya recto pero por qué no es eso porque le han puesto la tranca a este lado no 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 pero y para que le van a poner el bejuco le han puesto una tranca para allá si yo le ponen el palo si yo le ponen el palo se iba a ir siempre para allá digo yo no no y para que lo detuviera cabalitos rectos por eso si yo le quito el palo este donde se queda no porque mira Esteban no se pandeja Esteban ponérselo no se pandeja Esteban ponérselo entonces para que se lo ponen para que se vaya recto para que se vaya recto ay que Esteban no entiende ay que muchachito y como es para que lo hace usted para que lo entienda ese cipote ay no se es que yo ya me voy a poner va Esteban entonces para que lo quitaste pues ya metiche 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 lo voy a contentar lo voy a contentar usted lo va a contentar no usted anda enojado no usted anda enojado conmigo ay ya van ya contentando y se equivoca porque el que la tiene que contentar esteban verdad que no verdad que no verdad que si yo les dije que eran cositas de niños ajá por ratito ah si no me lo dan no ah pues no si se puede no lo vea va y la Andrea hacía o no hacía esas cosas como o las hacía bien las hacía o las hacen todavía no se siente mal que le digan eso y después eh muchachos no se acuerdan lo que la Andrea dijo aquí la vez pasada que andábamos grabando se acuerdan lo que la Andrea dijo la vez pasada que andábamos grabando y que paso Andrea ya platico ya 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 donde dijo que que prometía que ya si si cuando andábamos en las palas de mango ajá si se acuerda Andrea si y ya lo está logrando ya mas o menos como quien dice como quien dice cincuenta cincuenta no cincuenta 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 o cincuenta cincuenta que te paso teo te va se echó aguachuca de coco en la camisa a veces he hecho un tujo bien feo ay tebita al río andá va Teban vamos al río a que los quebrecen las piedras Teban bien yo sé que sí ay tebito ay tebito le dije a la Andrea no pues se va a enojar la Laura si la Laura es celosa es una palabra que cualquier gente le puede decir no porque a nosotros le dijimos Chilito Chilo ¿Qué te pasa Chilo? ¿Por qué le pusieron a Chilo? pregúntele a él él cuenta por qué yo cuando estaba chiquito yo decía que sí me llamaban Chilo es que Teban le gustaba que le dijeran Cecilio cuando estaba chiquito y como a los Cecilios a las Cecilias no sé si se ha oído que les dicen Chilas no les dicen Chilas no les dicen Chila y Chilos y por qué le gusta que le digan Chilo y Chilo le quedó me gustaba el nombre Cecilio Chilo no pero el abuelo se llama Cecilio vaya el abuelo de la Andrea se llama Cecilio ya vas a terminar de partirlo es que es costera con los dientes 5 horas después y no 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 vamos a terminar vos de de pelar no 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 vamos a ir aquí Ya lo podemos ir nosotros Salud pues Salud pues Ya les digo salud porque aquí me voy a quedar Uy Laura Uy Laura está mentando pedrado Me duele que le pico una hormiga Una hormiga ¿De cuál es Andrea? De Escanal Esas hormigas pican duras No sé si a ustedes la han picado No de esas no yo creo que no No la he picado Se espinó el pie Yo no le digo tebito Pero de esas no la he picado Chilito dígale Tal vez le rebote Y le dan la panza Peligroso está Que le rebote Bueno pues ya como pueden ver Ya los acercamos bastante A la calle A la villa A la villa Porque pagan los El viajero es ya Esteban Como que es ardilla Teban Con los dientes mejor Teban Es que quiero tomar agua Ya te van el gran trabajo para que le viniera a salir rancia del agua No hombre porque no lo abrías de atrás pues del culito Es más fácil Es más fácil Si o no Es más fácil Digo yo No pero ya le va mejor más avanzado Más avanzado Y como vas a partir el voladito El hueso duro Digo yo Con qué A saber Con la navaja Esa cosa Yo tengo memoria y sé que Yo tengo memoria Todos tenemos Laurito Sí pero Es mente No es memoria La mente Memoria es la que se recuerda a uno de las cosas Que dieteo Que memoria es las cosas que uno se recuerda Y ese es memoria Ajá Esa es mente Si me apoya Eri No si vamos cabal coordinados en lo que decimos Y ese es mente Ay señor Ay señor Que nos elimine o que nos ilumine Mejor que los ilumine mejor Que los ilumine No Teban no digas eso No porque como ella dice que los ilumine Porque yo no me quiero que los ilumine Mejor que los ilumine y no los elimine A todos A también A los amigos suscriptores De veras un saludito allí Para los amigos suscriptores Que alguna vez hicieron eso Y andar buscando cocos secos Para Y alguna vez pelaron cocos Para comerle la manzana Saluditos allí Yo sé que hay algunos amigos allí Que tal vez lo hicieron Sí Sí Y que nos comenten ahí Que como han de haber hecho ellos Al no llevar corvos O sea no tener el corvo Para pelar Para partir No andar nada A ver como han hecho ellos para Pero sabe algo Yo quisiera que usted le regalara la cámara A Teban A Teban Y quiero platicar con yo Con Teban Y la Andrea Y los amigos suscriptores Para que yo sepa ¿Y yo? ¿Y la Ingrid? ¿Usted se puede quedar Aquí conmigo? ¿Junto? ¿Junto conmigo? ¿Junto conmigo? ¿Junto conmigo? Laura Laura ¿Y por qué me tengo que ir yo? No por nada malo Presenme la cámara Erick Bueno pues le voy a hacer caso ¡CASO! Le voy a hacer caso Miren que van de un gran bolsón Porque quieran... Vaya bichas Bichas ¿Qué quieren hablar? Será que no está bueno ¿Qué quieren hablar? Muchachas Muchachas No oyen que les hablo Vámonos para arriba No No Ya me voy Ya me voy Ya puedo Júntense 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 Gringri Nos la vamos a dar una culebra Vaya ya Erick Para ayudar a la Ingrid Vaya Ingrid Erick Es la cosa ¿Qué pasó? Ya estamos solos Sí Ya estamos solínsolitos En la habitación ¿Ah? No Váyanse para allá Erick Váyanse No es que no lo pueden escuchar Vámonos allá Vámonos allá Allá Pasen pues Allá arriba pueden ir Allá al otro lado ¿Qué pasó pues muchachas? Por él Dígame Lo llego a mí No porque le vamos a contar aquí a todos mis amigos suscriptores Él sale Sí Sí Grandes amigos Y muchas bendiciones para ellos Sí Bendiciones Yo con usted estoy enojada Pues sí a André ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? La verdad es que Queremos decirle Que nosotros que estamos con una Espinita ahí Que nosotros queremos juntar Esos muchachos Si hay fuego ahí Si queremos planear algo Una cena romántica No sé algo No es una cena romántica No se puede No todavía no No sé algo Algo que Algo que Algo que Siempre Que los haga Siempre Que estén juntos Entonces pónganle un amarre Pues sí Si nunca se van a soltar Ah señor Llévatelo Elimínalo Ah ya no me quiere Gracias Gracias por decirlo Gracias por decirlo Gracias Pues sí Nosotros Sí ¿Qué queremos hacer? Que ellos No permanezcan No sé cómo pueden hacer muchachas Porfa Porfa Porque se mira que los dos Los dos ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Si gustan Es que se gustan Hay que hacerle una pregunta Hay que hacerle una pregunta Y así podemos A ver Que nos inventamos Para que nos mone ¿A quién es el ratón pícaro? Ay usted no entiende ¿Quién es el ratón? Ah mi primo Mi prima Prima Vaya para allá Para arriba Está el pobre Deja estar volviendo A ver para arriba Usted Vete Si yo hoy me está diciendo Ay que jodea Que bonita Pues sí Estamos hablando De él y la Ingrid Bonita No pero ya Bonita Es que Sí pues sí Pero ¿Y cómo le hacemos? Dele una idea Dele una idea Ah pues yo no sé Ah pues ahí Que los amigos Suscriptores ahí Comente Que idea Podemos hacer Para 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 juntarlos Usted siempre Conquitos Que idea Para ahí Lo pueden Dar Para Esa parejita Está extra Y como Eric Siempre anda grabando Hay que hacerle una pregunta Una pregunta A ver si se gustan O qué Ah yo digo Que sí lo van a decir Pero Como siempre Lo van a decir La mano La mano Trajera A Ingrid Vaya Trajela de la mano Quiero que la traiga Bueno ve Que vos lo mandaste Ah Comprando Andaba De la pobre Vaya 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 Aquí la muchacha Le tienen una pregunta Ajá ¿Qué pasó? Pero una sola Una sola pregunta Para los dos Ajá ¿Cómo fue? Si yo entendí Una sola pregunta Una sola pregunta Para los dos El otro de los dos Van a contestar ¿Y qué? ¿Es bueno? No de un solo Ajá No quiero más Nada Estos bichos de verdad Quién estábamos hablando Si No es nada malo Solo Pero ¿Qué? Pues Pregúntele Ya estamos esperando La pregunta Él iba a preguntar Ustedes son Pero Ya no va a votar ¿Verdad? No Yo la recogí Así Y la tomaba ¿Qué le puede? Pues sí Qué extraño Bueno pues entonces Si no nos hacen La pregunta Vamos a cortar Vamos a despedir El video Los vamos Al próximo Al próximo Ah no Todavía no va Es que una pregunta Este ¿Eri le gusta Una tretona? Dígala Dígala Ustedes dos Se gustan Sí o no Sí o no Yo casi Sí o no Yo Estaba Pero ¿Por qué dicen eso? Ajá ¿Qué preguntan eso? Yo quiero la respuesta Sí o no Sí No pregunten el por qué O qué O sea ¿Me gusta ese bicho fiero o qué? El bicho fiero El bicho bonito está Vale Pues le gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí a mí sí me gusta Lo veo al próximo muchacho Bueno pues entonces Los veremos al próximo Estos muchachos Se ponen a hacer Unas preguntas Bien Bien como bien raritos Sí De la nada Se las sacan Bueno pues entonces Los veremos En el próximo video Sí ¡Suscríbete! 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 Gracias.